Ya estamos con Ariel Chávez. Buenas noches, Edgar. ¿Qué tal? Muchas gracias de vuelta por invitarnos. Muy amable. Candidato a Secretario General por esta lista. Así es. Lo tenemos acá al amigo Adrián Agüero. Hola, Edgar. Como te va, un placer. Candidato a Secretario Adjunto. Adjunto del sindicato, exactamente. Y una mujer. ¿Tiene que haber una mujer? Siempre, por supuesto. Cecilia García, Secretaria Gremial. Así es, Edgar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Bueno, yo quisiera que cada uno exponga, me diga, bueno, cuáles son las ideas, ejes que ustedes le están proponiendo a los trabajadores de obra sanitaria para que voten a esta lista. Empecemos con vos, Ariel. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy seguramente muchos compañeros sanitaristas nos están mirando. Y bueno, llegando al sprint final de esta elección, que son, no sé si te lo dije, el 27 de octubre. 27 de octubre. ¿Qué día cae? Creo que cae jueves. Es el día laboral, así que esperamos. Y rogamos que todos los compañeros sanitaristas se presenten a votar, ¿no? Te pregunto el día porque por ahí se da insólitamente. Yo recuerdo que la ADP, por ejemplo, convocaba a Asamblea el domingo a las 7 de la mañana. No, por suerte es un día laboral y esperamos una gran concurrencia de todos los compañeros sanitaristas, ¿no? Bueno, ilusionados, muy ilusionados, llegando a este sprint final con mucha ilusión. Por ejemplo, se conformó la Junta Electoral y nos dio los requisitos. Y algo que nos tiene muy emocionados es que uno de los requisitos, no sé si sabés, es que tenés que tener el 3% de avales para poder participar, para poder demostrar que tenés una representatividad dentro de la empresa. Nosotros somos mil empleados, es decir que con el 3%, estamos hablando que con 30 avales podés participar, ¿no? Es el mínimo que tenés que... Obviamente, si superan eso... Es mejor. Y ahí va lo que te hacía referencia a esto, porque muy gratamente hoy estamos llegando a los 200 avales. Y eso nos llena de ilusión. Ver que la gente desea oxigenar la conducción del gremio, desea refrescar esta conducción que está hace 40 años, nos llena de ilusión, ¿no? Nos crea como que hay una esperanza, que todos quieren participar de este cambio, de esta alternancia que uno busca, ¿no? Dentro de... Más en un gremio de 40 años que, en otro ponente lo dije, carecemos de muchas cosas, ¿no? Es increíble las cosas que no tenemos. En esta gestión, como te lo dije en un programa anterior también, un año de gestión del actual secretario generó pérdida en el ejercicio final del balance, que lo cerró por no sé cuántas veces al libro cerrado, ya 38 años al libro cerrado, generó pérdida. Entonces, la verdad, muy ilusionado. Venimos con muchos proyectos, hemos separado nuestras propuestas en ejes. Estamos esperando que la Junta Electoral nos pide todos los requisitos para el día 31 de este mes, y tienen 48 horas para oficializarnos. Así que esperamos muy ansiosos que el día viernes 2 estemos oficializados, y podés contar realmente lo que queremos hacer, ¿no? Adrián Agüero, me imagino que va a estar cortando clavos hasta el 31 de... La verdad que nos ha despertado mucha ilusión y mucha confianza este apoyo de los compañeros. Esa ilusión que nos despertó es evidente que ellos mismos le están teniendo. Hay muchas ganas de participar, muchas ganas de involucrarse. Se ha comenzado a romper el miedo. Nosotros decíamos que, en una charla hace unos días con unos compañeros, que tenemos una persona que ya conocemos y otra por conocer. Una es el señor miedo, y después tenemos la señora democracia, que no la conocemos dentro de lo que es el sindicato. En lo personal, me ha tocado integrarme a este grupo de la 15 de mayo, en donde he encontrado esta vocación de servicio, estas ganas de trabajar en favor de la comodidad sanitarista, de la familia sanitarista, en donde se han ido receptando todas las ideas, no solo propias que tenemos, sino también de los compañeros que han ido acercándolas. Me tocó personalmente trabajar mucho sobre la idea de lo que es la capacitación. Ese anhelo que tiene el trabajador sanitarista de poder crecer dentro de la empresa, hasta esta gestión, digamos, está vinculada al hecho de tener que ir a golpear las puertas en la calle Catamarca, el sindicato. Ah, no se reconoce el mérito. No se reconoció nunca el mérito, el crecimiento personal, profesional de muchos compañeros. Eso fue achatando la curva del pensamiento de los compañeros, de sus ansias de crecer, porque vio crecer gente que no tenía la formación necesaria, ocupando espacios, gente que simplemente tuvo la suerte de nacer dentro de una familia, en este caso la monarquía cruz, o en el caso nuevo... Son los excesos de una gestión que lleva 40 años. Claro, exactamente. Es 40 años. Todo por acomodo. Si te ponemos pensada, Edgar, es histórico lo que va a suceder en este gremio. Le demos la palabra a Cecilia García, candidata a secretaria gremial. Es importante que la mujer participe en esta contienda, no solamente por ser mujer, sino también porque me imagino, supongo yo, que es la primera vez que participás. Es la primera vez, Edgar. La verdad que me sumé a este proyecto de la 15 de mayo en virtud de que veo que podemos participar todos. Tenemos la libertad de poder aportar nuestras ideas. Sin miedo. Sin miedo. No, no. Yo la verdad, yo ese... El miedo no existe. Esto es la única oportunidad que vamos a tener todos, los sanitaristas, mis compañeros, de manifestarnos. Esta es una oportunidad en la que nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Mi función va a ser luchar por nuestros derechos. De hecho, tenemos... Estamos... Hemos creado nosotros una mesa de ayuda entre los tres con el objetivo de que nos han llegado muchos inconvenientes y los inconvenientes que tienen nuestros compañeros con la obra social. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Hay dos temas que me había comentado este Ariel. Sí. Dos temas cruciales. Exacto. De parte de ustedes. Una es el tema salarial y el otro tema de la obra social. Sí. La obra social, imagínate, Edgar, que es un derecho constitucional y es un... Nuestros compañeros, todos están aportando a la obra social y son 14 millones aproximadamente por mes y la verdad que no obtenemos la respuesta. Hemos ayudado a varios compañeros, a Chayle, a Toro, tienen problemas con sus hijos. Claro. Incluso hay compañeros que estuvieron en la puerta para hacerse una intervención quirúrgica y no obtuvieron ninguna respuesta del gremio. Hay notas, Edgar, que se han presentado en abril del 2020. Al día de hoy es un niño de 4 años que necesita un freestyle para poder medir el azúcar. Y el gremio no hace nada. Bueno, en el... Nosotros, déjame terminar, porque nosotros hemos puesto a disposición, le hemos sugerido al gremio una nota donde firmaban todos mis compañeros que pusieran, le dimos la idea que pusieran un WhatsApp, por lo menos, para que todos puedan reclamar. Porque imagínate, si vos tenés la preocupación de estar con tu hijo enfermo en una guardia y todavía tenés la... Todavía te suman el problema de que no tenés... No te cubre la obra social. Claro. Entonces nosotros hemos gestionado directamente con OSPA, con el contador Pérez. He podido contactarme porque la verdad que lo llamé muchísimas veces y no obteníamos respuesta. No hay un mail a donde reclamar. No hay forma de poder reclamar, pero no hemos podido contactar. La 15 de mayo tuvimos una reunión y hemos resuelto muchos problemas de compañeros de salud y cobertura hemos obtenido. Gracias a la mesa de ayuda, ¿no? Eso... Pero es importante, Cecilia. Sí. Recordemos que para el televidente que no sabe que ellos no tienen la prestación directa del IPS, sino es un triángulo. Exacto, es un triángulo. El sindicato contrata una obra social de otro sindicato. Exacto, que es OSPA. El sindicato de azúcar. Exactamente. Y esa obra social le presta a ustedes al... Exactamente. Cuando tendría que ser como una empresa del Estado, directamente prestarle el IPS. Así es. El obra social. Exacto. Así es. Pero la pregunta es ¿por qué razón se hace esta triangulación? Esa es la pregunta, ¿no? Porque el IPS únicamente tiene los empleados, le presta la obra social solamente a los empleados públicos. Nosotros somos una sociedad anónima que es 90% del Estado y el 10% de los trabajadores. Pero es una figura de una sociedad anónima. No obstante ello, nosotros vamos a hacer todas las gestiones cuando nos den la oportunidad de asumir para poder tener una obra social en la que ningún compañero tenga problemas. En forma directa. Exacto. Para que vos te des una idea, Edgar, cuando existía don Pedro Cruz, él había firmado un convenio muy superador con respecto a la cobertura que tenían los mismos afiliados del IPS directos. Pero, ¿qué pasó? Cuando asumió Pedro Humberto, lo dejó caer. Lo dejó caer, no pudo sostener un convenio que era superador para nosotros. Y así estamos. Tal es así que hoy en día tenemos un convenio provisorio con el IPS, en el cual en cualquier momento se cae y en cualquier momento quedamos nuevamente sin obra social. Sin cobertura. Sin cobertura. Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Lo más lamentable es que cada vez que solicitamos información es negada. Sobre todo lo que habla Cecilia consultamos porque creo que es una obligación de cada sanitarista saber qué plan tenemos para estar precavidos, qué prácticas son reconocidas. Creo que lo más normal del mundo para cualquier trabajador es conocer qué prácticas tiene su plan de salud. Y hoy nosotros no las tenemos porque la pedimos por nota, la solicitamos y al día de hoy al margen de que cualquier información que solicitamos no nos brindan con el tema de salud particularmente es como que se quiere mantener oculta el plan de la cobertura digamos las prácticas que están cubiertas. Es algo que al día de hoy lamentablemente no podemos conocer. Ariel, ¿hay otra lista que se llama la lista de naranja? Sí, hay una lista ¿es la lista oficial? No, no, la lista oficial es la celeste y blanca estamos nosotros que somos 15 de mayo y sí hay una lista que se va a presentar que es la lista naranja. Dice, soy trabajador de Agua del Norte no pertenezco a la lista actual ni a ninguna oposición ya que ninguna lista se muestra muy transparente. Ahora viendo su programa y viendo al señor Adrián Agüero que es muy buena persona y me da una buena imagen de transparencia o sea, hay una contradicción y luego dice se transforma y te fue ¿no? Adrián tiene yo Adrián Adrián forma parte de la 15 de mayo porque en algunas noches de trabajo Adrián es tercera generación de sanitarismo Adrián viene del abuelo el padre y yo a él ¿no? así que si hay alguien que conoce lo que es la vocación de ser sanitarista y lo que eso representa es Adrián. Exactamente yo tuve la suerte y el privilegio de nacer en un seno de una familia de trabajadores sanitaristas que me permitió comer crecer estudiar estudiar capacitarme seguirme capacitando hoy formar mi familia darle de comer a mi familia yo realmente siento el servicio sanitario como parte de mi vida he hecho muchas cosas en mi vida de hecho nos conocemos laboralmente en otros ámbitos pero la vida me fue devolviendo a mis orígenes y creo que hoy es fundamental recuperar la mística del trabajador sanitarista del viejo trabajador de obra sanitaria de la nación quizá algo que se fue olvidando hoy obra sanitaria de la nación sus normas de trabajo sanitario siguen siendo respetadas se siguen aplicando ya se disolvió en el año 81 obra sanitaria de la nación pero sus normas de trabajo se siguen aplicando en el país son normas que inclusive se impusieron en gran parte del continente por eso es que cuando hablamos de en este de remozar la vida sanitarista uno de los emblemas que tenemos es capacitar a los compañeros que puedan crecer no solo escalafonariamente sino técnicamente poder personalmente personalmente familiarmente que sean un ejemplo dentro de sus familias que el personal que ingrese de los hijos de los compañeros repito su tercera generación significa que todavía conservamos una tradición en donde los hijos de sanitaristas pueden ingresar a trabajar al servicio y queremos que esos hijos entren ya capacitados entre con un título una profesión con una con una inducción seria responsable la verdad que es Cecilia te pregunto ¿cómo fue la reacción de tus compañeras al enterarse que vos integrás la lista 15 de mayo? muy positiva la verdad que los comentarios son muy positivos porque van a estar representados soy una persona la verdad que hasta que no son mis ideales defender los derechos la justicia y sobre todo creo que este proyecto de la 15 de mayo es muy bueno porque somos todos y aparte vos tenés una tarea muy importante el tema de denuncias por acoso por violencia de género si así es o por violencia laboral si así es así es la verdad que Cecilia aparte de ser una compañera sanitarista ella es abogada también con más razón es una doble responsabilidad y lo que buscamos es mostrar a nuestros compañeros que somos un equipo no sé si como Cecilia dice somos todos la 15 de mayo acá no hay un Ariel Chávez 2022 eso no existe somos todos creemos en eso creemos en eso todos están encolumnados detrás del chavismo los capitanes creemos todos hoy estamos tres las listas de 34 personas que compartimos las mismas ideas los mismos anhelos y yo me he manejado siempre así a mi me gusta practico mucho en mi lugar de trabajo esto de compartir de ser democrático de consensuar me gusta mucho eso me gusta que todos sepamos que es lo que tenemos que hacer que todos tengamos las mismas oportunidades de crecer cuando todo se redirecciona al amiguismo a la familia se pierde ¿no? esa esa ideología de ser parte de todo y que solamente puedan crecer lo que el poder de turno decida Cecilia vos sabés que la vez pasada cuando el año pasado creo que fue nosotros anunciamos se viene el chavismo en Salta muchos creían que era efectivamente algún dirigente que había tomado la doctrina de Chávez hubo Chávez para la gente que no sepa expresidente de Venezuela entonces estaban temerosos ¿quién es el chavista ese que apareció ahora? ¿te acuerdas? el tema es que ahora acá tenés comandantes no hay un solo comandante hay tres comandantes y cada uno que se va sumando también es Cecilia comentame de la escala salarial y del empleado sanitarista la escala salarial con relación al resto de los empleados estatales y la verdad que hemos quedado postergados en el tiempo porque nosotros antes teníamos un convenio y había nosotros está dividido por niveles y categorías antes antes teníamos vos tenés nivel uno a ocho y después tenés que llega las categorías llegaba hasta la quince pero ¿qué pasa? esa fue uno de los desaciertos de nuestro secretario general anterior y actual ¿qué pasó? extendió las categorías a veintidós entonces ¿qué pasa? cada dos años cada empleado tiene la posibilidad de subir de nivel de acuerdo a su desempeño pero ¿qué pasó? entonces el extender se hace tan extenso que cada dos años subís de categoría ¿y qué pasa? eso perjudica sobre todo a los jubilados que no pueden subir de nivel lo que pasa que el subir de nivel implica un aumento considerable de sueldo y que eso es lo que queremos lograr ahí tenemos el aumento de quince de marzo de nuestro logo exacto lo que queremos lograr es que un jubilado pueda los diez últimos años subir de nivel y tenga una jubilación digna porque la verdad que hay muchos compañeros que se están jubilando y con el nivel dos hoy tenemos un caso excepcional tenemos un compañero que lleva cuarenta y ocho años de servicio y nunca fue recategorizado es increíble así hay un montón pero en este caso ponete a pensar cuarenta y ocho años con la misma categoría se va a jubilar y nunca tuvo la posibilidad de crecer es triste la verdad que no es lo único yo te hablo este porque es el que registra en la actualidad de mayor año ¿no? ¿hay forma de reivindicar esa sí tenemos propuestas tenemos ideas queremos cambiar eso la verdad que esto de ser darle la posibilidad a todos los trabajadores que puedan crecer a base de mérito a base de responsabilidad va a generar que gracias a Dios si somos gestión se vea vilumbrado ¿no? vamos a cambiar radicalmente lo que hoy se practica el crecimiento a dedo lo vamos a sacar no existe eso no queremos más eso porque si no seríamos más de lo mismo y nosotros somos la antípode de lo que es la gestión hoy en día escuchenme ahí tenemos una invitación mínima de parte nuestra para que puedan degustar el cortadito que nos mandó para Cecilia Adrián y Ariel así que pueden tomar mientras tanto vamos a la parte ya final por supuesto estamos con los dirigentes de la agrupación 15 de mayo que va a participar de las elecciones el 27 de octubre de este año se abre el gremio para que puedan participar y no solamente la lista oficial sino esta lista y creo que hay otra lista hay otra lista más sí yo del año pasado que vengo incentivando a todos los compañeros que se involucren ¿no? porque es muy triste como le decía yo a todos los compañeros estar en la empresa renegando de todo lo malo que sucede entonces digo ¿cuál es nuestro objetivo? ¿de verdad nos vamos a jubilar renegando y nunca nos vamos a involucrar? claro entonces comenzamos a reunirnos y llegamos a decir no, nos involucremos porque si no, no es muy triste llegar a tu edad de jubilación sin haberle dado batalla a esta injusticia ¿no? bien cortamos este cortadito gentileza de dulce encanto de acá de la nitra de guisamón y tu seguido rioja y el grano detrás de la catedral a donde vamos por ahí nos encontramos prácticamente con con el amigo Ariel bueno para finalizar yo quisiera que cada uno cada uno dé su mensaje mensaje para todos los afiliados de trabajadores de obras sanitarias y decirles por qué que cada uno dé un por qué un argumento por qué deben votar a la 15 de mayo ¿lista? 15 empecemos con Cecilia sí, bueno yo les quiero decir a todos mis compañeros que la verdad que se animen que tenemos una oportunidad después de 35 años de una monarquía tenemos la oportunidad de ejercer un derecho tan importante como es el voto es la oportunidad en la que ustedes van a estar solos y poder elegir hay que animarse nadie nadie puede coaccionarlos nadie puede nadie tiene derecho a a perturbar esta democracia este acto democrático que vamos a tener el 27 de octubre bien Adrián Agüero una de las cosas que siempre me planteé fue la posibilidad de romper los mitos el principal mito que hablábamos hace un rato es de cómo el personal puede ir creciendo y evolucionando dentro de la empresa y siempre se dijo que no se podía capacitar al personal que eran tareas difíciles imposibles de llevar adelante tanto como sindicato como individualmente a mí me toca trabajar en un turno rotativo yo trabajo mañana tarde y noche vamos rotando y siempre se dijo no que trabaje en turno rotativo no puede estudiar yo ya hice dos carreras me recibí de chef y me recibí de abogado trabajando en un turno rotativo se puede hacer cuesta sacrificio es verdad pero si hay una motivación desde la institución sindical se puede hacerlo y los compañeros van a poder crecer y van a poder ver realizados sus sueños bien vamos con Adrián antes de ir con Adrián con Ariel dice soy un trabajador de la empresa que fui perseguido laboralmente por el sindicato de Pedro Cruz padre ojalá en esta elección haya un gran cambio porque estamos cansados de tanta corrupción toda la familia Cruz que trabaja en la empresa todos con cargo alto pasando por encima de antigüedad título experiencia laboral solamente ven su bolsillo bien tu mensaje final este Ariel nada decirle a todos los compañeros ¿cuál es la cámara? la cámara 3 decirle a todos los compañeros de que nos conocen somos la 15 de mayo somos todos como reiterada a veces lo dije estamos orgullosos de ser oposición hoy desde nuestro lugar siendo oposición marcamos la agenda de la gestión actual ustedes nos conocen nosotros gestionamos con la mesa de ayuda que le informamos todo para solucionar problemas de la obra social creo que estamos demostrando que estamos capacitados para gestionar hoy más que nunca les pido como decía Cecilia no tengan miedo en el cuarto oscuro están ustedes no los ven nadie hoy por primera vez en 40 años van a tener una alternativa dentro del cuarto oscuro la gestión que está ya la conocen hace 40 años que está hace 40 años que viene prometiendo cosas y en este sprint final de elecciones seguramente va a prometer el doble de lo que ya vino prometiendo pero compañeros abramos los ojos el gremio necesita una nueva gestión una nueva gestión nos merecemos conocer una nueva gestión acompañen con su voto somos la mejor alternativa creo que día a día lo venimos demostrando bien muchas gracias a Cecilia García a Diana Aguero y a Ariel Chávez gracias por estar y cuando Dena conoce el 31 espero que nos comuniques si cuando nos oficialicen te avisamos muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias vamos